Música Rancho Sebastián María en Nandaime, departamento de Granada, se dedica a la crianza de ganado brahman rojo, brahman gris y caballos cuarto de milla. De esta manera se promueve el ganado superior en el país. Nosotros pues hemos tenido unos avances muy significativos, a pesar de que somos una ganadería que empezamos hace cuatro años, gracias a la parte de la biotecnología, que nosotros aquí trabajamos con lo que es fertilización in vitro, y hemos tenido unos resultados muy buenos, excelentes, verdad, con todos los animales que hemos nacido, y tan es así que ya estamos representando a Nicaragua, verdad, en la feria de exposición ganadera en Expica. En el rancho se le da el seguimiento necesario a todo el ganado, en lo referido a la genética, salud y alimentación. De esta manera el ganado superior del país se va posicionando como uno de los mejores de Centroamérica. Estamos viendo una época muy importante en este país, verdad, donde la ganadería es un pilar fundamental en la economía de este país. Y como le decía a un amigo, en Nicaragua el ato ganadero es significativo, verdad, por lo tanto yo invito a los productores a que sigan invirtiendo en mejorar su ato en Nicaragua. Y nos favorece también en los precios internacionales de la carne, como están ahorita. En el rancho también se trabaja con la crianza de caballos cuartos de milla. Esta es una raza apropiada para trabajar con el ganado, sociable, tranquila y afable. Alrededor de 32 caballos cuartos de milla puro, verdad, son animales que nosotros importamos de los Estados Unidos y también tenemos esa crianza de caballos acá, pues igual que la del ganado. ¿La comercializan también? Sí, exactamente. Nosotros también comercializamos todos los que son los caballos y las potras que nacen cada año. ¿El trabajo para qué ocupan estos caballos? ¿Para el pastoreo? Estos caballos exactamente son para el pastoreo del ganado, verdad. Son los caballos con los que andan los campistas todos los días trabajando, dejando el ganado, aguando el ganado. Los caballos son usados para el trabajo en el campo y la ganadería, pero también en exposición y para la práctica del rodeo. Creo que la clave del éxito acá ha sido el trabajo en equipo, para empezar, verdad. Las personas que están capacitadas para el manejo y el cuido de estos animales, verdad. Y por otro lado, el trabajo en reproducción que hemos venido haciendo, que es muy significativo, verdad. Produciendo todos estos animales de alta genética. Y creo que eso ha sido bastante la pieza angular de nosotros. Mariano Veleraus, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.